un día puedes estar en lo más alto y el otro la vida puede tener algo inesperado que cambia rotundamente los planes en el ámbito deportivo esto es más común de lo que muchos creen el destacado atleta aquí les úñiga es testigo pues tras una seguidilla de triunfos también tuvo su lado de pues debió superar un accidente en un gran clic sudamericano en uruguay que lo mantuvo alejado por más de cinco meses de las pistas bueno yo cuando me hice una preparación bastante larga yo diría que estaba apuntando para mi mejor rendimiento hice cosas que no había hecho nunca trabajar con un nutricionista aparte de la planificación de mi entrenador me fui a entrenar a la altura a calama tuve 20 días ya entrenando para poder obtener los mejores resultados llegando de la altura a los cinco días me fui correr a uruguay a un gran plico americano y el primer día de competencia me una carrera muy táctica me votaron y me quebré la clavícula derecha que era la misma clavícula que tenía hace bastantes años accidentada y bueno me sentí súper mal porque primero que todo no demostré lo que lo que venía haciendo lo que podía hacer y además que vivir lo que estar en el extranjero sin sin ningún apoyo más que los que con los que me acompañan en la delegación eso fue fue duro fue duro de en todo ámbito desde el alma hasta lo físico incluso a lo mejor lo físico no era tanto pero me dolía porque no no puede demostrar lo que como está en la forma física que venía y tenía muchas ganas de correr de competir el coronelino y campeón nacional de los 800 metros planos ha vivido momentos bastante complejos en torno a su carrera deportiva durante todos estos años como atleta sin embargo eso no fue impedimento para que quiles se rindiera ante estos obstáculos y hoy se muestra contento pues ya lleva tres semanas de entrenamiento vuelta que reconoce ha sido la más difícil como atleta la recién llevo tres semanas entrenando y volviendo a trabajar y volviendo a la a la vida rutinaria que es lo que es lo que me gusta que es lo que he hecho siempre pero yo creo que los primeros dos meses que estuve quebrado fue lo más difícil y volver la sensación mira para volver también hice cosas que no que no y que yo creía que no me no me podían ayudar estuve con un ciclo con una psicóloga trabajando para poder volver a entrenar y poder volver a la vida laboral nuevamente porque no la primera vez lo hice así no volví y yo creo que lo hice bien pero ahora necesitaba una ayuda extra así que creo que me ayudó mucho la la psicóloga con la que trabajé para poder volver de la mejor forma a todo mal al atletismo y al trabajo porque es difícil volver y que te estén preguntando y volver a recordar lo mismo pero logré trabajar bien con ella y ahora estoy yo siento que en un 100% el joven profesor de educación física ya está llegando casi al final de su carrera como atleta tras varios triunfos tanto nacionales como a nivel sudamericano aquí les sabe que el poco tiempo que le queda como deportista debe aprovecharlo al máximo y es que gracias a su reconocida perseverancia aquí les no baja los brazos para cumplir sus metas cuando me preguntan cuál es mi característica de la perseverancia la perseverancia la constancia la resiliencia de que tan fácil no me voy a entregar y tampoco me la van a ganar tan fácil así que esto es lo que no me detiene y aparte del apoyo familiar que eso es imprescindible tiene apoyo familiar es muy difícil avanzar se puede pero es difícil así es como aquí les ha superado adversidades que para cualquiera hubiera sido imposible seguir pero como él bien dice esa palabra no existe en su vocabulario por lo que el 2019 será un año seguro de logros en donde podrá mostrar nuevamente el por qué es uno de los mejores atletas a nivel regional y nacional me proyecto hasta el 2019 como meta final ir a los panamericanos tratar de hacer la marca mínima de clasificar y yo creo que según es un sueño que quiero cumplir que antes lo logré entre comillas pero ahora quiero estar allá competir en unos juegos panamericanos que son después de los juegos olímpicos lo más grande que hay creo que si tengo la perseverancia la constancia puedo conseguir alguna ayuda yo creo que puedo estar en una línea de partida en lima y también hay sudamericano de atletismo de la especialidad de atletismo que yo creo que va a ser un mes antes también clasificar a eso y hay juegos nacionales representar a mi región yo creo que por última vez a lo mejor pero quiero si voy a colgar las zapatillas de la elite nacional y sudamericana quiero colgarlas de buena forma así que voy a me estoy preparando ya desde ya para el 2019 y quiero partir con todo nuevamente negocios ¡Suscríbete al canal!